En la serie de patrimonio, en la sesión de las nueve horas menos, cuáles son los que tocamos inicio con la lista de asistencia y la licitación. Doctora Turrújo, Raúl Valdés, Francisco Javier Ramírez Cervantes, Ángel Ipiciado Prado, Enrique Alejandro González Álvarez, Norberto Benérez Aguiles, Susana Javier Mercador, y en el programa de inicio de esta comisión, como invitado está en el licenciado Atanasio Ramírez Torres, y feliz besos. Gracias. proyectos, así que los actores de las inversiones que se juntan al presente 4.4 y 5.1 adelante Tacho aquí estamos solicitando una ampliación al presupuesto de ingresos y regresos en virtud de las aportaciones que nos modificaron en la última hora, algunas que ya llegaron pero otras que van a llegar llegó a evitar llegó a evitar y se modifican los importes se modifican los importes donde el Estado aportan el mayor porcentaje para la distribución de las obras del municipio y la pedida ¿se acuerdan que como un millón de vento, una cosa que no hay por eso que es el 2.8 que dice como que el FMI hay un gran de 2 millones de pesos ¿se acuerdan que se acuerdan? ok, este la ampliación se debe a lo que es la aportación federal por el fondo de por tanto tiempo que la está acumulando 8 millones de pesos que se aprobaron ustedes en seis años pasadas la celebración del Comandio más que ya estaba establecido que partida el Mical Cruz y había aquí también establecido ¿no? 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 ¿ya? 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 ¿quieres? ¿ya? ¿ya? ¿lo autorizamos? ya autorizamos ¿ya lo autorizamos? ¿ya? ¿ cobra que lo mencionas? ¿o o no? ¿sí? vogliamo de este nuevo salto citado, pero creo que en esta semana nos solicitan. También llevó un apoyo, un fondo que se llama Fondo de Apoyo a Migrantes, 170.784.95, este ya dentro de los depositados en su totalidad. ¿Esta recibió un presupuesto? ¿Cuándo lo hacemos? De esta parte, ¿se va a poner la contraparte 270? No, en el hogar literal. En el hogar literal, es lo que ponemos. 200 y en el 2000. Así es. En el 28 no hay contraparte. No. Entonces, se llega al hogar literal para hacer trabajo. Y son tres obras, aquí venimos a hacer el Santa Barbara, la Casa de la Cultura, y el Salón Cultural. Son esas tres obras. Esta, la mutación se llega a hacer para pagar el proyecto. La proporción Azteca para el pago del CEA por la construcción del acuaférico de las comunidades, cuando va a hacer esa aportación, con los derechos y ya los aviso, de 5 millones por ciento, con los 5 millones por ciento, con los 5 millones por ciento, con los pesos. Y nosotros, pues, la vamos a hacer. Es de las obras que... Que ya se hicieron, que se van a hacer. Se van a hacer. Hay una parte... Ayer me hablaron de Guadalajara, que el señor no quiere dejar pasar y dice, ¿podemos perder recursos? ¿Quién? ¿Cuál señor? Hubo uno de los clínicos, ¿a mí cómo es que tienes que hacer? ¿Pero por dónde pasa? Yo le dije a Machito creo que era aquí como que ya le llaman un infinitito y me han quedado bien los compadres. ¿Qué es la que le llaman por a González Grego, no? No sé. No sé. No sé. No sé. Es que no es el sistema de financiamiento con Gustavo como Presidente. Es que muchas veces la gente quiere hablar por como presidente. Sí, claro. Gracias a Machito primero, ¿con Ku sellers? ¿Quién es? No sé. Pues, pues, la clase más dinero es por un carro. Ah, pero es cierto. No, ¿y señores, González? No, pero los otros son los que? Y, no. ¿Qué? No, son los que... Porque a ellos ya les pasaron por un acuerdo. por uno y quedaron muy anonados ¿Con González? ¿Con González? ¿Con González de Ignoso? ¿Con los González de González? Nadie lleva el de Pachito, donde está aquí el otro y ves que ya puede conocer si lo hubo más... ¿Con eso yo? ¿Pero que vayan a ser a los que es Conozo? Conozo ¿Son tus paréntesis los González? Claro, son los González ¿Por qué? Si has salido aquí, ya sabes ver ahí donde llegaron Algo que tiene que ver mucho ¿Cómo les explica? ¿Cómo se ve en la ley de muchos? También es muy oportuno, es un equipo de pensar que no, porque al pasarles alguna infraestructura de agua potable se convertía en terreno nacional o sea, tienen esa idea yo creo que tiene que ver mucho como lo explica, que no es un daño para su terreno nada más hay una restricción de que no se finque aquí arriba de ellos pero que no se les va a tomar prácticamente se encierra el tubo y ya... Incluso si quieres traccionar puedes pasar una calle a ver si o sea, no te imaginas te lo imagino si, no debía no debía, sencillamente no debía ser tan grande y esto también lo podemos ejercer el ultrultadio que viene todavía de ahí este de los 5 millones nosotros tenemos que aportar en un mes y no lo teníamos que hizo el CEA el CEA el CEA lo retire de participación a partir de enero entonces hace parte que esa rara nosotros lo que le podemos aportar en enero lo votamos en enero a partir de enero a partir de enero está también otra aportación de 1.278.495.46 debido a Estepa que es lo que va a un municipio de energía eléctrica de ahí o sea, la planta que está ahí en el de vallos y no lo va a regresar el daño es que nos damos los municipios ya los tenemos se los entrega solito porque quedamos en la Estepa o sea, nosotros se lo estábamos haciendo antes de que le entregaran a nuestra estructura a Estepa ahora aquí nos lleva otra fecha que efectivamente te paga lo que habías tu ¿qué fecha ya se pagó? ya se pagó 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 no, de hecho se pagó más pero es una devolución es que Comisión lo regresa a los ojos una parte y a Estepa lo regresa otra parte Comisión regresa una parte hay una aportación de 79.880 pesos que es la aportación que hace Estepa para los del apoyo de la posada que es para los regalos trazadas y todo lo demás y hay 6.000 pesos que se aportaban por las ciencias de la Piedad de Valencia dos empresas que aportaban que también estamos solicitando la aportación que entra como donativo y ya se trata ah, así es ¿a dónde se destina este recurso? de aquí van 5 millones de pesos para la construcción que también vas a trabajar para la construcción de salud cultural de la calle de Anastasio Guzmán para la construcción de salud cultural de San Gabriel de San Gabriel de San Gabriel de San Gabriel también la implementación de la Casa de la Cultura 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 de San Gabriel de San Gabriel va a la partida 6.12 recurso 5444 con 141 millones de pesos de los programas del proyecto que se llamará en la estructura Programa Árita 2017 donde se destina a la partida 6.15 recurso 5401 la cantidad de 451 millones de pesos en el C la implementación de la Casa de la Cultura ¿alguien tiene el proyecto de los que se va a hacer? Sí, lo tiene produjo las cúnicas la administración del gobierno medioambista en el gobierno de San Gabriel se presentó a la Ministra la Ministra de la Universidad de San Gabriel 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 yo ya no le invitaría a esa casa en la cultura pero es que también ya no tienen Roberto ya que ya vas a hacer y está en el centro ese grupo va a ser un paro y en esas cantidades mantenimiento pero creo que en el lado es un centro cultural en otro lado ya tiene otras características el hospital pero bueno este edificio también quería hacer un ejercicio oficial administrativo no, ya para, oficial administrativo en el centro lo más podemos hacer es hacer un ejercicio es que en su momento en su momento se privilegiaba ir a pista, todavía no había las normas de cuanto miren, de accesibilidad de las personas que se desplazan entonces te matas entonces se vio a ponerle a la escalera así, pues hazlo lleva para dejar los suicidios se cae si todos nos somos los guardados todos a punto de caer todos es una inversión considerable para un edificio inoperante pero es el helado o el helado pero el helado puede ser un uso de edificios y pensar también en las personas con su capacidad y en esta vez para los espacios ya no nos filmamos con municipios yo supiero que tenemos dudas que ahorita preguntemos a Alejandro si el profesor no se puede decir que nos responda bueno, por lo tanto no es el elevador ya no quiere lo que se inabalco en el helado no, es el helado o sea, es el profesor también con discapacidad fue hecho en el final leo lo suelo lo suelo lo suelo lo suelo lo suelo lo suelo es lo que no hay esa hay que hacer ese recurso es para eso y es el lugar nada más hacer un comentario aparte, ¿sabes que Equipultura no tenía dinero? cuando los diputados esta funda de diputada hay que recogir les dijo como hay que estar en esa comisión hay un millón de pesos en que utiliza su millón de 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 cultura también con un millón es un edificio no 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 bueno aquí está la aportación estatal que va a partir de las 6.15 con recursos 602.05 con la cantidad de 2.251.045 este y el recurso federal va a una parte a lo que es la parte social que va a partir de las 4.41 con recursos 5.451 con la cantidad de 4.76 que es para los talleres y la parte de la producción del municipio o por la cantidad 267.217 que está ahí para la parte de los desarrollo social y comunitario va a partir de las 4.41 y se tomará de las 4.41 de 154 y de las 6.15 con el recurso 401.0 es lo de hábitat lo que va a intercursos para los cursos y talleres que van a ser los partidores del recurso federal y los 257 de la protección municipal para los que es los cursos con las instalaciones de las formas de las comunidades y el siguiente proyecto es apoyo a migrantes que van a partir de 4.41 con el curso 5.424 con el importe 7.774 con el punto de las 5.95 pesos eso se ve las ampliaciones presupuestales y se vean los proyectos nuevos y aparte de otras unas ampliaciones que es el proyecto 168 de turismo que va a partir de 182 recurso 401 en virtud de la aplicación de 6.000 para la realización de las fiestas se amplía también el proyecto 70 en la partida 415 recurso 401 que es el importe que nos hace ASTEPA para pagar con SEA por la construcción del agua férrica y el proyecto 180 de la oficialidad mayor a la partida 3.72 pues en función de la aportación que hace también ASTEPA para la carga de las despensas en granos para la planta y el proyecto 19 de logrado público a la partida 3.11 recurso 401 por el pago que nos hace ASTEPA del consumo de la energía eléctrica del agua férrica y del agua férrica y de esas serán las modificaciones el problema porque no aparece la cantidad de esa o la cantidad de 1.272.400 de la planta ¿Aquí es el 1.272.400? ¿Aquí es el 1.272.400? ¿Aquí es el 1.272.400? Canto el 1.272.400? Pero falta por la cantidad de pesos lo que aún no daña si lo estás a tiempo o lo que si lo estás a tiempo la souffla es que lo hable nuclear para que el negocio se sumbró para pegar con dos exigiams a un lugar en aquel que ya se sumbró de mudar se kommó las manifestaciones del mismo ¿Aquí es el 1.272.400? ¿Aquí es el 1.272? ¿Aquí es el 1.232? ¿Aquí es el 1.272.400? o sea, con un primero y con un segundo la ablesión del presupuesto y la otra el destino de la ablesión ¿sabes? 9 horas con 42 minutos del día 20 de diciembre del año 27 de agosto en la ciudad de Madrid